Mira, 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 mira como vienen todos Mira, 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 es un ejército Solo estáis locos, chavales, estáis locos Vale, chicos, vamos a irnos justamente aquí al medio del mapa Mientras que nosotros vamos a irnos a torres al lado Para conseguir un poco de armas Ya que vas a ser tú la que vas a decidir Todos, todos, todos los outfits, ¿vale? Yo te voy a dar consejos sobre antes Pero eres tú la que decide ¿Vale? Va a elegir la niña aquí Que se cree que tiene mejores gustos, pero no Vale, por cierto, no tenemos que ir al outfit Tú, Álvaro, ¿dónde estás? Que no te veo, bro Yo estoy haciendo valores, chavales Mafia rusa, estos son tus amigos míos que se metieron en la partida Para trulearnos Y vais a flipar con lo que pasó al final Vas a tener que elegir y ver todo, todo, todo Si quieres que la gente se quede O como siempre decimos, los rusos que hacemos Matamos Así que, Alexandra, eres ahora mismo totalmente libre De juzgar a cualquier skin Este chico tiene un pico un poco rosa Lo que a ti te gusta, ¿no? A ver, no, la verdad es que me gusta mucho el traje ¿Te gusta el traje de Tony Stark? Pero el pico no, como que no pegamos ¿No te gusta? Vas a querer matar a la primera persona No, 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 yo he dicho nada de matar Vale, entonces, Alexandra, decide ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, venga Este lo paso Venga, amigo, pasa aquí, pasa aquí Venga, ponte ahí Vale, este es una skin de un chico bastante guapo, rubio Está bastante trajeado así Sí, mira, te has dado un baile Mira, 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 hasta tiene Con un skate y todo Con un skate, con un piquito Este me gusta Todo te gusta Venga, amigo, pasa Está diciendo Guapa Uy, mira Acéptame preciosa Amigo, levanta la cabeza Perdón Vale, es una chica Vale Guapilla, con un traje aquí, con una llamita Yo lo siento mucho, pero mátalo ¡Ah! Amigo Amigo, lo siento Se está poniendo llorar Pobrecis Pobrecis Mata, revienta Patito, patito, lo siento ¿Qué está haciendo? Tú, tú, que el harta, el harta es un dictador ¿Eh? Mira, mira ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo estoy espiando Es un dictador Ala, ala, ala Aquí, aquí ¡Aquí, aquí! ¡Saltame la pote! ¡Qué es mi pote! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Ah! ¡Qué me lo he quedado! ¡Ah! ¡Me lo he quedado! ¡Quita, quita! ¡Escódate, escódate, escódate! ¡Escódate! Y después veréis la liada gordísima que hicieron además Nos están aplaudiendo, Alexandra Un aplauso para este hombre Un aplauso para este hombre Vamos a ver Tiene aquí un tatuaje Tiene una cosita aquí Tiene una pala Alexandra, al final, al cabo, tú decides A ver No está mal, pero... Asesinarlo Como los rusos Está seguro, Alexandra, te está mandando corazones Yo lo siento mucho ¡No, amigo, no! No puede pasar Mira, esa deportista como yo me gusta Me gusta Siguiente Pase, amigo, pase Uy, ese me... ¡Uh! 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 Con girasol ¡Uy, me encanta! ¿Te encanta? Pasa, siguiente, chicos Siguiente Recuerden que toda la mafia rusa puede participar en estos juegos Simplemente dejando vuestra idea abajo en la descripción Y poniendo el código ARTA Ahora sí, vamos con la final de este mini-juego Que, Alexandra ¡Madre mía! Vale, la gente que se ha clasificado Por favor Que se mantenga un poquito a raya Chicos Vamos a la zona Creo que hay dos amigos míos O sea, en la partida hay dos amigos míos Así que... ¿Quieres pasar inútil? ¡Inútil! ¡Pero no estás con casi un año! Eh... Álvaro, álvaro Te acabas de cargar a uno Te acabas de cargar a uno Vale Lo he hecho Alexandra Por favor, descalíticos No tengo ni idea de quién es Este skin... Eso es como gótica, ¿no? Este es como un poco de... ¡Oh! Mira, mira, mira cómo te baila, ¿eh? Eh, pues a mí me gusta, eh ¿Te gusta esta gótica? Además tiene un poquito de skate Se ha copiado del otro un poco Y con... Y justamente con las botas que tenías tú al venir a mi casa ¡Esta, es verdad! ¡Esta pasa! ¡Esta pasa! Porque esta se ha copiado de Alexandra ¡Eh! ¡Ostras! Le pego a un picazo 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 ¡Se ha copiado! ¡Se ha copiado! ¡Ah, no! ¡Ah, sí, sí, se ha copiado! Se ha copiado, Alexandra Las copias, las copias, las copias, las copias, las copias Esto es un poco basiquita, ¿no? Un poco... Encima nos está enseñando las activas Tú decides Yo no decido Pero es un poco malo ¡Alexandra! ¡Alexandra! ¡Uy, este me gusta! ¡Del país! ¡De mi país! ¡De mi país! ¡Nada, ya está! ¡Ya está! ¡Clasificado! ¡Eso se ha ganado! ¡Clasificado! ¡Clasificado directamente, amigo! ¡Clasificado! ¡Aaah! 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 Es un poco... Un poco también gótico, eh También con colores lilas y tal Pero es que hemos clasificado ya a mucha gente, en realidad, ¿eh? ¡Ya! Mira, de estos vas a tener que elegir a dos A mí, personalmente, esta skin me gusta Pero es que ya hemos clasificado como a mucha gente, ¿no? ¡Ya! ¡Aaah! Siguiente skin, por favor Es un libyatan, ¿vale? Es una criatura que no tiene cara Tiene una mochilita del espacio Una cosita ¡Una madre de pintura! ¡Sí! Tú decides, Alexandra Yo no decido absolutamente nada, amiga ¿Pero qué pasa? Paso a paso Estoy clasificado ¡Matamos! ¿Pero qué tengo que hacer? O sea, paso ¡Paso! ¡Ah! Vale, vale Paso, paso, paso ¿Qué haces? ¿Qué significa? Vale Este, este skin me... ¿Pero? Sí Vale, sí Paso, paso Ok ¡Ostras! ¡Ah! ¡No! ¿Paste? ¡Lávaro! ¡No me lo creo! ¡Este era uno de mis amigos! Álvaro, te vengo, eh Te vengo Tengo las granadas Tengo tus granadas Puto lávara de mierda Por no escuchar, cerdo Por no escuchar Cerdo, que eres un cerdo Que sé que nos están viendo Cerdaco De esas trece Tenemos que matar a cinco Alexandra A cinco de estas trece ¿A quién? ¿A esta? A este Vale, pues perfecto A esta, fuera Perfecto Soy Jesús, lo siento Lo siento Pues ese Este, el guapera Tío, el guapera No, Alexandra El guapera No El guapera No ¿Este? No, matamos a esta chica Matamos a esta chica Pobre mujer, tío Mujeres matando a mujeres ¿A este? Ah, chicos Tony Stark Cómo me gustaba esta skin Tony Stark Tony Stark Cómo me gustaba Tío Venir, chicos Venir, venir, venir Venir, venir Ahora vamos a descalificar A tres personas Pero por su baile ¿Vale? No por la grandeza de su skin Primer baile De la rusa Ole ¿Vale? Siguiente baile Que no bailes nadie No bailes nadie No bailes nadie Solamente La persona que está aquí Vale Vale, esta A ver La Galáctica La Argentina Ole, ole, ¿eh? Vale, esta Este Este En plan Sí, esta baila Vamos a ver Esta Esta, a ver Baila Baila Eh, eh, eh Vale Y la última que falta Es la verde Está difícil, ¿eh? Alexandra Decides tú Vale, bailar todos a la vez Y Alexandra Que se vaya decidiendo La chiquilla Lo mismo baile Lo mismo baile Chicos Lo mismo baile Lo mismo baile Bro, tío Aquí es que congelo a todo el mundo Y mato a todos O sea, los mato a todos Para la tormenta Hago así Y los tío a todos para la tormenta Hostia O así Bro, no sabes lo que me está rentando Hacer eso No Eh, rata Eh, rata 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 Hombre Vale, baila Era mago Era mago Era el retrasado de mago Era el retrasado de mago Claro, por eso no me estaba haciendo caso Menudo retrasado, tío Vale, entonces a quién le eliminamos Eh, tenemos que eliminar a cuatro Bailar, bailar, chicos A la Argentina Lo siento, amigo Es que ese baile tampoco me ha convencido La verdad Vamos a ver Siguiente Te faltan dos Te faltan dos Alexandra decide bien Porque aquí se decide el ganador A la deportista A la deportista Tanto que te gustaba, Alexandra Tanto que te gustaba Era como yo Tanto que te gustaba, la deportista Te falta una, Alexandra Yo lo siento Yo lo siento Yo lo siento Yo lo siento De verdad Yo lo siento de verdad, rusa O sea, de verdad Me has llegado hasta el corazón Pero aquí no lo he decidido yo De verdad, lo siento Yo también lo siento GG Un saludo, tío, amigo Este amigo, el FranNapo Es el mejor El mejor, el mejor del mundo Pero no, 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 no No te mueras En el top número 3 La skin Bravo, 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 bravo La skin número 3 A casa Muchas gracias, Yacem El guay, de verdad Muy buena skin En el número 2, Alexandra La japonesa Esta o esta En el número 2, amigo Un saludo, un saludo, Ángel Y en la número 1 Qué bonita skin Amigo, tienes el placer De matarnos Alexandra El ganador es Secret Moja Un aplauso para siempre Muy chula la skin, eh Un puto jefe Un saludo, amigo Y bueno, chicos Si queréis que hagamos más Cosas de estas Con suscriptores Se tienen que unir al Discord En la hoja de la descripción Qué más Suscribirnos a nuestros dos canales Dejar un pedazo de like Y utilizar el código Harta Y amigos Muchas gracias Ahora sí No hay remedio Adiós, amigos